Hola, como ya sabréis, tenemos ganadora de nuestro sorteo de Marina. El número premiado en el sorteo de hoy ha sido el 74.124. Por lo tanto, tenemos que buscar el comentario número 124 y es de María Soledad Díaz Gregorio. María Soledad, te voy a dejar en la cajita de información una forma de que podamos contactar. Te voy a dejar mi dirección de correo electrónico y decirte que eres la afortunada. Te vas a llevar todo lo que teníamos preparado para este sorteo. Y cuando hablemos y me des tu dirección y tus datos, Marina viajará hacia tu casa. Estoy muy contenta con el resultado de este sorteo. Lo he disfrutado mucho porque habéis sido muchas las que habéis dejado comentarios. Pues más de 2.000, es una maravilla. Y bueno, pues felicidades a ti que eres la ganadora y muchas gracias a todas las que habéis participado. Nos vemos en el siguiente sorteo. Un beso, chao. Chau.